Sistema en funcionamiento. Coloque los electrodos sobre el tórax rasurado y seco. Electrodos pediátricos. Controle la colocación de los electrodos. Conecte el cable. Analizando. No tocar al paciente. Choque recomendado. Presione el botón de descarga. Se ha efectuado una descarga. Comience la RCP. De dos respiraciones. De dos respiraciones. Sistema en funcionamiento. 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 No tocar el paciente. Analyse el ritmo. Puedo esperar.